Porque este mundo no lo entiendo, porque hay verano y hay invierno Hay alegría y dolor, hay una cara y su cruz Nos conocimos en enero y me olvidaste en febrero Ahora que es quince de abril, dices que me echas de menos y yo me quiero reír ¿Qué le voy a hacer si el pasado nunca vuelve? Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar No sé si quiero que me quieran, o si me vale que me entiendan No sé qué pinto yo aquí, dejo un torito en la arena Si solo quiero vivir ¿Y qué le voy a hacer si mañana nadie sabe? Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar Este es el mundo de los dos Sin sentido, pero tuyo y mío Este es el mundo de los dos ¿Qué le voy a hacer si mañana nadie sabe? ¿Qué voy a hacer si el futuro está en el aire? Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle Cuando llegue el nuevo día Dormiremos a la línea del mar Dormiremos a la línea del mar